Por lo tanto, iniciamos en la Ciudad de México, ahí está mi compañero Jorge González, vamos a ver cómo están las calles chilangas, porque desafortunadamente un vendedor de café fue atropellado en el circuito interior. Jorge, ¿cómo estás? Buen día, te saludo con mucho gusto, cuéntanos los detalles. Y qué golpazo es el que se llevó este vendedor. Hola, Irán, muy buenos días a todos, estamos transmitiendo en vivo desde la Colonia Condés aquí en la Ciudad de México, y precisamente es muy frecuente que el café lo lleven estos jóvenes en sus triciclos, a veces jalados por una motocicleta o por una bicicleta. En este caso, fue una motocicleta que circulaba aquí por carriles laterales del circuito interior a la altura de la calle Vicente Suárez. Esta camioneta de color negro salió de forma intempestiva y tuvo el impacto bastante fuerte que llegó. Ahí puedes ver en la toma de mi compañero Carlos Vázquez el pan regado hasta los carriles centrales del circuito interior. Entre los policías que llegaron, pues jalaron esta motocicleta hasta aquí, la orillaron a este punto donde se encuentra, pues ya sin estorbar tanto a los vehículos que están aquí circulando. Y puedes ver ahorita cómo quedó esta camioneta del golpazo que le dio a la motocicleta. Pues ya prácticamente no le quedó el frente a esta camioneta, el joven que venía en la motocicleta que vendía el pan con el café, pues se encuentra aquí en la ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Tiene una fractura de clavícula, según el primer reporte de los paramédicos que atendieron. Y pues a ver si lo podemos tener un poquito sin molestar a los médicos que están atendiéndolo. Pues está ya aquí en la camilla el joven, que bueno, pues sí tiene pues algunos daños del lado izquierdo de su brazo, de su hombro. Y bueno, pues están aquí pues ya coordinando a qué hospital lo van a llevar. Afortunadamente, pues el joven está consciente. Estas lesiones pues sí son algo graves, pero ya está siendo atendido. Así es que bueno, pues lo mejor para el joven que no pasa de 18 años y que circulaba y que estaba trabajando desde muy temprano. Por lo pronto, Irán, pues es la información que tenemos aquí desde la Colonia Condensa en el Circuito Interior y Vicente Suárez. Mi querido Jorge, gracias por la información. Ojalá este joven se recupere rápidamente y estaremos al pendiente de lo que dicen las autoridades para deslindar responsabilidades en toda esta situación. Gracias, Jorge González, desde las calles de la Ciudad de México. Buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!